No se muestra en la fe de la noche, no se ni como ni cuando fue No se lo sé, no se lo sé, no se lo sé, no se lo sé No se lo sé, no se lo sé No se lo sé, no se lo sé Que se lo hizo malo Te volte, que mi vida te volte